Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, soy Spawn y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a estar con Glacium, me habéis pedido muchísimas veces, porque yo Glacium lo juego bastante, y me habéis pedido sobre todo en los directos la build de Glacium hasta la saciedad. También en los comentarios de YouTube, que por favor que os traiga vídeo de Glacium, así que aquí lo tenéis. ¿Y cuál es el estado de Glacium? Pues lo cierto es que el estado de Glacium es bastante bueno. Bueno, sus dos builds están por encima del 50% de win ratio, Carambano está en un 50 y medio por ahí, y Viento y Hielo sí que están en un 52, pero con un pequeño matiz. Y es que Viento y Hielo se piquean el 9% en las partidas, mientras que Carambano en el 90. Eso quiere decir que Carambano es el meta, es el meta de Glacium actualmente, y que su win ratio es más fiable. Un 9% de piqueo, son muy poquitas partidas para decidir si merece la pena jugar Viento y Hielo o no. Aunque, ahora que he visto la información, lo estaré testeando. Bueno, ya sabéis, cargamos nuestros cristales, lanzamos el Carambano, que va tarjeteado a un enemigo, y va golpeando todo lo que pilla en su camino. Siempre vamos a acompañar Carambano de Canto Helado, ya sabéis que la buffaron hace dos o tres parches, le buffaron la velocidad de ataque que te da esta habilidad, cuando la lanzan nos da un pequeño plus de velocidad de movimiento muy cortito, y nos da también velocidad de ataque, y nuestros autoataques hacen daño extra y cargan dos cristales nuestros. Entonces el gameplay es básicamente lanzar Canto Helado para cargar rápidamente nuestros cristales, para lanzar Carambano y destrozar a los rivales. Cuando lanzamos Carambano, reseteamos un poquito el cooldown de Canto Helado. Por lo tanto, si podemos, si tenemos el Canto Helado habilitado mientras lanzamos nuestro Carambano, podemos utilizarlo de nuevo para meter dos cristales más y hacer un combo que al final tenga 10 cristales en vez de 8, que nos puede servir para que no se quede nadie a uno de vida. En el gameplay vais a ver cómo os explico en qué momento es óptimo lanzar el Canto Helado dentro de nuestro combo de Carambano, para no perder ese DPS, ¿vale? Es una partida muy didáctica, en la que os explico todos los combos de Glaceon, y la manera de hacer este Carambano junto con el Canto Helado para reventar. Si juega hay viento y hielo, bueno, pues, pero eso es otra habilidad, iríamos con liofinización, pero en este caso vamos con Canto Helado, ¿vale? En la habil nos vamos a poner nuestra cucharita para esa penetración mágica, 17% de penetración mágica, al final vamos a pegarle mucho a los tanques con Glaceon, tened en cuenta que los cristales del Carambano también hacen daño porcentual, creo que es un 1% de la vida máxima de los rivales, por lo tanto, junto a esa pasiva del Carambano, junto con la cuchara, nos va a permitir bajarnos a esa frontlane lo antes posible, al final somos Glaceon, no podemos meternos en mitad de la teamfight para intentar pegarle al Agar de Boy rival, tenemos que ir limpiando de adelante hacia detrás, al no ser que el equipo rival se posicione mal, el nuestro se posicione bien, y podamos hacer una especie de flanqueo. ¿Con qué vamos a acompañar la cuchara? Con las gafas especiales para potenciar todo nuestro ataque especial, y de tercer ítem las gafas elección para tener un poquito más de ataque especial, sobre todo, y sobre todo tener ese plus de las gafas elección de daño. Podríamos cambiar perfectamente las gafas elección por el Corta Curas, si lo vierais necesario. Ya sabéis que el Corta Curas, os he explicado muchas veces, que es un ítem de Draft. ¿Qué es Draft? Pues el modo que va a venir dentro de un mes. ¿Por qué yo no equipo el Corta Curas apenas en casi ningún Pokémon actualmente? Porque no hay Draft. O sea, tú no sabes contra qué vas a jugar. Tú te equipas ahora mismo aquí el Corta Curas, juegas contra un equipo que no lleva curaciones, y el Corta Curas no te sirve para absolutamente o prácticamente nada. Corta Curas, chicos, en cuanto metan el Draft, lo usaremos más, porque viendo el equipo que tenga el rival, decidiremos, oye, necesitamos Corta Curas porque llevan Clefable, llevan Woodras, llevan muchos Pokémon de curación, pues ahí sí que equiparíamos el Corta Curas. Y este sería el set que vamos a usar con Glacium, el básico de cooldown con ataque especial que estamos usando con la mayoría de los magos, siete negras, seis verdes, dos blancas, un más 300 de PS planos, que al principio nos van a venir muy bien, sobre todo hasta que consigamos tener el combo de carámbano junto a Cantolado, a ese level 6 o level 7. Y nada, chicos, este sería el set. La medita que hay abajo que no veis es la de Lugia, que es blanca y verde, para poder hacer esta combinación de dos blancas también. Y en el objeto de batalla yo lo juego con velocidad X, me siento muy cómodo con velocidad X con Glacium, por el poquito cooldown que tiene, y también por la velocidad de aplazamiento que nos da, junto con el United y tal y el cual, pero que sepáis que tiene mejor win ratio el botón de escape. Así que lo recomendado es jugar botón de escape, pero también os podréis poner lo que me pongo yo, que es la velocidad X. Pues esta sería la build, gente. Dejar un fuerte like al vídeo, cualquier cosita sobre Glacium en los comentarios, si vosotros lo jugáis de una manera distinta me lo podéis dejar por ahí y, por supuesto, no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heredicas. Os dejo con la partida. Vale, gente, vamos con esa partidita de Glacium. Ya empezamos bien, empezamos bien. Bueno, traemos partidita grabada. Me habéis pedido muchos que traiga build actualizada de Glacium y muchos me habéis preguntado por mi build de Glacium, así que aquí la vamos a ver. Y vamos a ir intentando explicar un poquito, ¿vale? Glacium al principio, en los primeros niveles hasta level 4, no tiene mucho potencial para llevarse Farno dividido con respecto a otros Pokémon, pero bueno, si tenemos suerte como en esta ocasión y los rivales se duermen, pues vamos a pillar el level 4 bastante rápido. La lástima es que no llegamos a repartir experiencia en Slowbro. Si llevásemos a repartir experiencia en Slowbro, si llevásemos a repartir experiencia en Slowbro, ahí habríamos pillado ya el level 4. Como podéis ver, ellos sí llevan repartir experiencia en este Pikachu. Yendo al meta viejo. Y nada, vamos a coger el bichito de arriba, el que sale aquí en el minuto 9, para pillar el level 4 lo antes posible. Vale, ya tenemos el carámbano. Está haciendo este Pikachu. Vale, pegamos. Está muerto. Vale, simplemente damos autoataques a los Altaria para no gastar nuestros cristales, y ahora se los pegamos al Charmander siempre. Pensé que le iba a pegar más, la verdad. Vale, hacemos lo mismo, lo propio, cargamos cristales aquí. Látigo. Látigo. Vale, se mueren. ¿Qué hace el Zacian aquí ahora? Y el Zacian este, chicos, madre mía, ¿eh? Venga, voy a rotar yo hacia medio. Lígercita Zacian, ¿eh? Le damos a este tío. Tenemos la pasilla todavía. Nos llevamos a Zacian. Matamos al Azumarill, matamos al Charmander. Este está moritamente. Vale. Pompemos base. El Slowbro tenía que haber anotado con más puntos, pero bueno, tampoco pasa nada. No nos vamos a poner a llorar. Como veis, como estáis viendo, el gameplay es básicamente tirar canto helado para tener esa velocidad de ataque, cargar rápidamente nuestros ocho cristales, y tiramos carámbano. Si tenemos disponible, mientras está entrando el carámbano, nuestro canto helado, lo que hacemos es mirar. Pulsamos canto helado, entonces soltamos dos cristales más. ¿Vale? Como acabo de hacer ahora, ¿vale? Si os dais cuenta, soltamos dos cristalitos más. Hay que intentar siempre hacerlo. Hay que intentar siempre hacerlo cuando estén... A ver. A ver, amigos, si me confundes y no hay nadie, no va a pasar nada. Hay que intentar siempre hacerlo. Mira, os voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Veis que tengo ahora mismo el canto helado cargado. Lanzo mi habilidad, y cuando están acabándose... ¿Vale? Los utilizo. ¿Por qué cuando se están acabando y no al principio? Porque si lo haces al principio, vas a acumular los dos cristales, pero va a pasar el tiempo y vas a perder el buffo de velocidad de ataque que tenemos con Glation, ¿vale? El buffo de velocidad de ataque que conseguimos con Glation. O sea, lo que viene siendo lo que nos da el canto helado. Entonces, lo tiramos cuando se estén acabando los cristales. Y de esta manera, pues vamos a seguir pudiendo dar esos autoataques que nos van a cargar los cristales de nuevo, ¿vale? Eso siempre que se pueda. Yo os estoy diciendo un poquito lo que sería lo óptimo, ¿no? Lo que sería lo óptimo, pero a veces ya sabéis que no se puede. Creo que deberíamos hacernos este objetivo de arriba y rotar hacia abajo. Viene el Charizard. Vale, se come mi pasiva. Vale, abajo hemos roto. Vale. Mi venganza. Aquí cuidado que el Charizard... ¿Ves? El Charizard... Yo sabía que tenía ulti porque me... Porque se la cancelé. Se la cancelé antes con mi pasiva, por lo tanto yo sabía que ahí el bicho tenía ulti. Vale. Vale. El Sablid está aquí conmigo. Efectivamente. Vale, vámonos porque me la puede liar. Vámonos porque el Charizard me la puede liar ahí, ¿eh? Vamos a conseguir nuestros buffos. Vamos bien de nivel. Vale, lo matamos aquí. Vale. Esto no viene bien. Le hemos quitado la ulti al Sableye. La ulti de Sableye es muy molesta en el Rayquaza, pues la acaba de malgastar, la verdad, en ese momento. Porque su compañero ya había muerto. Ahí no tenía nada que sacar ese Sableye de nosotros. ¡Recta final! Me vuelvo para curarme. Yo sé que ya no voy a llegar ahí, ¿eh? No sé qué está haciendo Dragonite. No sé qué está haciendo. Bueno, se lo ha llevado el Zazian. Bastante risky esto, la verdad. Vale, van a quitarle el escudo, obviamente. Así que pues nada, cuando nos quitan el escudo, pues vamos a ayudar a nuestro equipo a poder anotar y ya está. Hasta luego, Sableye. Qué molesto ha sido el Sableye, ¿eh? Qué molesto ha sido el Sableye de esta partida, pero bueno, es una partida clara en la que os he mostrado un poquito cómo funciona el carámbano, qué truquitos o qué forma debéis de utilizar lo que es el carámbano, el implementar los dos cristales, que es poco más. Jugar en torno a vuestro Unite para deslizaros encima de él y recuperar esos cristalitos y tener más daño. Y básicamente poco más. Lo único que se me ha olvidado por mencionaros es que cuando tiramos el Unite de Glacian, esto parece una tontería, pero bastante importante. Cuando hacemos el salto hacia arriba con Glacian para lanzar este triángulo, ¿no? Este, perdón, este rombo de hielo. Quiero que sepáis que podéis saltar muros, ¿vale? Parece una tontería, pero no lo es. Parece una tontería, pero no lo es porque os puede servir tanto para posicionaros detrás de un muro como delante o para entrar hacia él a robar un Rayquaza o cualquier cosita así, ¿vale? Que sepáis que el Unite de Glacian os permite saltar muros. Vamos a ver el daño que hemos hecho. Una auténtica... Se veía venir, se veía venir. Es que tampoco era una partida con rivales con mucho nivel, la verdad. Aparte, no me han hecho Focus. El único que me ha hecho Focus ha sido el Sableye y sabéis de sobra que Sableye no tiene daño suficiente para matarme, para hacerme uno contra uno. Pues nada, gente, esta sería el hábil que estoy utilizando con Glacian. Os repito, Glacian está actualmente muy, muy, muy fuerte. Está muy fuerte y recordad que una vez que salga Mewtwo E, que es el ofensivo, por así decirlo, más dominante que hay ahora mismo en el meta, Pokémon como Kramoran, como Glacian, como Duraludon, Pokémon que están ahí, que suben, que bajan, van a tener mucho más protagonismo en las ranques de rango maestro. Decidme cualquier cosita que opinéis de Glacian, cualquier duda que tengáis o cómo jugáis vosotros a Glacian en los comentarios. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.